La Policía Valle capturó en el corregimiento de la Marina a un hombre sindicado por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. A partir de información suministrada de la red de participación cívica, la Policía logró la captura de un hombre que tenía en su poder un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 de fabricación brasileña, con dos proveedores y 119 cartuchos para el mismo. La Policía Nacional, en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, logra un importante resultado. Se da la captura de José Eduardo Delgado Flores. Esta persona se encontraba en el corregimiento de la Marina, municipio de Tuluá, y a través de la red de participación cívica se recibe información de que esta persona estaba con actitud sospechosa, quizás con la pretensión de cometer algún acto delictivo. Se logra ubicar, se da captura, portaba consigo un fusil calibre 7.62, marca Invel de fabricación brasileña, dos proveedores y 119 cartuchos calibre 7.62. Fue capturado por el delito de fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones. Así mismo se le da la medida intramural en centro carcelario. Con este resultado seguiremos trabajando, ya son más de 400 armas que se han incautado en lo corrido del año. Las autoridades investigan si este individuo estaría involucrado en hechos delictivos ocurridos o si estaría vinculado a alguna estructura delincuencial en esta zona. Con esta captura ya son más de 400 armas que la Policía Valle ha logrado incautar en lo que va corrido del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!